hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien hoy vamos a hacer un ranking de juegos para nuestro smartphone android pero van a ser juegos de cartas clásicos juegos de cartas que no necesitan muchos recursos y los podemos jugar en nuestro smartphone entonces vamos a verlos bien y antes de empezar como siempre les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que de esa manera me ayudan mucho para seguir haciendo más vídeos y no les cuesta más que un clic bien empezamos empezamos por un juego que se llama uno y como saben este juego de sobremesa es uno de los más divertidos si se trata de jugar a las cartas gracias a esta versión para móviles no sólo jugamos con familiares amigos sino que podemos hacerlo con jugadores de todo el mundo sin añadir apenas elementos extras solamente pues meten algún giro nuevo para utilizar en la partida entonces bueno yo les voy a dejar los enlaces en la descripción del vídeo que es muy fácil buscarlos en el google play bien tenemos luego la colección de microsoft microsoft solitaire colección y nos ofrece un juego en el que podemos disfrutar de varios modos de solitario lo bueno que tiene es que también tiene compatibilidad con con xbox live aparte de poder usarlo en android podemos guardar los datos de las partidas en la nube registrar resultados y compararlos con los amigos por otra parte ofrece desafíos diarios en cada modo de juego bien luego tenemos el solitario el más parecido al que venía en el windows desde el windows 3 11 es para jugar una partida sin más sin comparar resultados ni competir el juego original entonces aunque tiene también un reto de para de diario con usuarios y eventos temáticos como halloween san valentín etcétera bien luego tenemos el spider solitario este solitario es también mítico porque también nos aparecía en windows 3 11 y sucesivos y se convierte en unos juegos más utilizados de windows superando incluso a la versión estándar bien las partidas tienen menos duración y lo hace mucho más dinámico sólo tiene simple tiene el modo individual pero con varios niveles de dificultad bien luego tenemos el chinchón chinchón free este divertido juego de cartas también cuenta con su propia versión digital incorpora ideas muy novedosas como un modo online en el que se puede chatear in situ con el oponente y trae otro modo llamado mapa en el que nos propone un camino con diferentes desafíos para obtener recompensa esas y luego tenemos la escoba la escoba es un juego español que la verdad yo creo que lo hemos jugado casi todos cuando éramos pequeños y encontramos dos modalidades con partidas individuales o de dos jugadores una interfaz muy sencilla y minimalista y empezamos a jugar prácticamente cuando abrimos la aplicación podemos jugar con tres tipos de baracajas la española la francesa o la italiana bien luego tenemos la brisca otro juego español que proviene del mismo desarrollador de software y cuenta con una interfaz bastante similar la única diferencia consiste pues bueno en que evidentemente él el juego es totalmente distinto en la brisca se trata de acumular el mayor número de puntos posibles por cada mano de cartas que obtengamos en la ronda y luego tenemos el muse otro de los juegos más conocidos en el mundo de las cartas en este título pues lo que vamos a tener es una serie de bots que nos intentan ganar la partida su dificultad desconfigurable aunque tiene un directo límite cuando llegan llevamos un tiempo jugando ya que no empezamos a percibir de forma clara cuando nos engañan y cuando no y luego tenemos el zinc y yo el zinc y yo aquí también se suele llamar el juego de los 6 es al final lo mismo empezar con 5 o con 6 es cuenta con la opción de jugar en partidas de 2 a 5 jugadores siempre contra la cpu eso sí también goza de varias modalidades con partidas de 50 o 100 puntos y además lo que les decía el famoso juego de los 6 es y si tenemos que interrumpir la partida pues se puede continuar más tarde y luego tenemos el tute a 4 bien en el modo individual pero podemos invitar a amigos para disputar partidas rápidas o personalizadas ya que se pueden ajustar reglas como el número de rondas la puntuación o el cante cuenta con varios retos para superar y conseguir mejorar en las clasificaciones muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse y así van a estar informados de los vídeos que subimos si con ese simple clic a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos ya a ustedes no les cuesta nada como siempre les aconsejo que pasen por lo el resto de canales el canal debe mi informática tutoriales cursos trucos etcétera el canal de en blanco y negro hablamos de cine clásico y el otro canal de cine y series de televisión que se llama films and series también les recomiendo que entre por el canal de gameplays de aventuras gráficas se llama terventura y también me pueden encontrar en las páginas web de mi informática la buhardilla de bm photoshop es arte y cursoriales además de en todas las redes sociales todos los enlaces los tienen en la descripción del vídeo muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo un saludo